El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, realizó un recorrido por las instalaciones del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, el SIFIDE, para constatar y verificar la accesibilidad universal y con ello conseguir la igualdad para las personas con discapacidad que acuden a recibir los diferentes servicios. Estos recorridos se realizan con la participación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, que realiza las recomendaciones pertinentes y con ello dar cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en sintonía con la norma mexicana número 50.